Muy buenas a todos amigos en Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Ya ha salido el patch 2.02 en Latinoamérica Como siempre, mañana lo tendremos en España Patch en el cual incluye atención, menos precisión a la hora de moverse con rifles También tenemos un cambio en el sistema de rankets y filtraciones que veréis a continuación Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver todo lo nuevo ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Vamos a presentar el parche que yo llevo meses esperando Ya que, como sabéis, yo no soy partidario de que puedas matar moviéndote Es algo que a mí me pone nervioso Y es algo que veo todos los días en las rankets Por lo tanto, Riot ha hecho un movimiento, pero solo en los rifles, ¿vale? Bulldog, Guardian, Phantom y Bandar ¿Qué quiere decir esto? Que con las pistolas, SMGs, etcétera, te podrás seguir moviéndote Que supuestamente tendrás la misma precisión que antes de este parche ¿Qué es lo que han hecho con los rifles? Aumenta la reducción de precisión al disparar corriendo con todos los rifles De 3,75 a 5 Por lo tanto, ahora es, hablando de números, un 25% más difícil dar a alguien en movimiento Aumenta también la reducción de precisión al disparar caminando O sea, mientras caminas es más difícil de pegar al enemigo De 0,8 a 1,1 Y por último, aumenta la reducción de precisión al disparar Mientras se camina agachado O sea, con el control vas ahí, pim, pim Pues eso, también se han nerfeado de 0,3 a 0,8 Este ha aumentado una auténtica barbaridad Y le han metido mucho foco ¿Será esto, chicos y chicas? Lo que haga que Valorant sea un juego más competitivo Y que importe más el disparar Veremos qué es lo que pasa en los siguientes días y semanas Luego, tenemos actualización del modo competitivo Os voy a poner en la descripción el, ¿cómo decirlo? El parche largo Yo voy a hacer un pequeño resumen porque de esto ya he hablado Lo primero que dice es Aumenta la efectividad de la convergencia de puntuación de rango ¿Qué quiere decir esto, chicos y chicas? Básicamente, que antes, por ejemplo Imagínate, en el acto pasado fuiste Diamante 3 Y en este acto, estás atascado en Platino 3 Joder, que no puedo subir Black, por mucho que jueguen Muy bien que jueguen La gente es buenísima Supuestamente, con este parche, vas a poder subir más rápido ¿Vale? Hará como una especie de media Y por lo tanto, si el juego considera que te merece más rango Subirás mucho más fácilmente De hierro a diamante Los jugadores que tengan resultados particularmente positivos Recibirán una puntuación de rango adicional ¿Qué quiere decir esto? Que de hierro a diamante, vuelvo a repetir Si tienes una muy buena partida Si lo haces mejor que las anteriores partidas O que tu media, vas a subir puntos más fácilmente Y por lo tanto, rango más fácilmente Así que, esto es bueno, ¿no? Evidentemente, si llevas una semana jugando Y de repente, estás que te sale Pues que subas más rápido Es mucho mejor Atención, que esto da que discutir Se ha limitado el tamaño máximo De los equipos prediseñados a diamante 3 A dos jugadores ¿Por qué han hecho esto? Básicamente porque había mucha gente Que decía que los diamantes 3 Eran carrileados hasta inmortal Lo que quiere hacer Riot con esto es Oye, llegas a diamante 3 Pero de ahí, tú solito O como mucho, con un amigo Para llegar a esa inmortal A esas tablas de puntuación Y por lo tanto, que nadie te diga Que no te lo mereces Ya que subiste tú solo O con un amigo No es lo mismo que con pre-made de 5 Me parece bien Veremos cómo avanza todo esto Y por último Al final de cada acto Vuestro puesto final La clasificación se conservará Y se mostrará En el emblema de rango de acto Que hayáis desbloqueado Os pongo un ejemplo Si yo soy el Radiante 150 Si alguien quiere ver Mi tabla de clasificación Del acto pasado Verá que fui Radiante 150 Se quedará el puesto registrado Al igual que los Immortal Seguimos chicos y chicas Actualizaciones en modo de juego Básicamente hay un límite De ritmo de compra Había gente que dropeaba Un montón de Francis todo el rato Y eso provocaba que hubiese Caído en el rendimiento del juego Esto es lo que han quitado Y correcciones de errores Hay una auténtica barbaridad Espero de corazón Que hayan fixado el TP de Omen Aquí no lo veo Pero han corregido Muchísimos errores Y aún les quedan La verdad que Valora No está en su mejor momento En cuanto a errores Cositas interesantes Chicos y chicas Van a meter Un llavero por San Valentín Lo obtendremos Con el Twitch Prime Os recuerdo por cierto Suscribiros por favor Con Twitch Prime A mi canal de Twitch Que de hecho Entráis Atención En el sorteo Del pack Glitch Pop Que tenéis en pantalla Pack que saldrá mañana 8700 Valorant Points Y os voy a poner Todo sobre estas armas Vamos a empezar Con la Classic Chavales Este es uno De mi pack favorito El problema La de dinero Que me voy a gastar En Radianita Para subir las armas Además La animación de muerte Como habéis visto Fijaros Esto yo no lo sabía Si miráis arriba Aparece el logo De Glitch Pop Brutal Luego tenemos En este caso La Vandal Otra arma Que me parece brutal Las animaciones Que es increíble La animación de muerte No la voy a poner Porque es la misma Que es la Classic Luego tenemos Esta Phantom Que de nuevo Brutal Es que no sé Yo soy enamorado De este pack de skins De primero Tenía armas Que eran una caca Pero es que este Tiene todas Porque fijaros En este pedazo De Operator Pero voy a ser sinceros Este Operator No es el arma Que más me ha sorprendido Por muy bestia Que pinte El arma Que más me ha sorprendido Es el cuchillo Fijaros en este Hachapapa Fijaros en esto De los mejores Cuchillos que hay En el juego La animación Es una auténtica Barbaridad Me gusta mucho Por último Más cosillas Que han salido Han puesto música Cuando spawneamos En un mapa ¿Vale? Cuando comienza La partida Ya se hacen Vine Split Etcétera Hay música Diferente Así que nada Entraré En los mapas Y escucharlo Y por último Chicos y chicas Van a meter Un nuevo sistema De audio Que es el HRTF Que es básicamente Audio que mejora La calidad 3D Supuestamente Está en counter Os voy a ser sinceros Nadie lo utiliza En counter Que yo conozca Ni nadie competitivo Dudo que aquí funcione Pero oye Están metiendo cosillas Espero que se centren Más en los pachos Sinceramente Pero bueno Son cosas que añaden Así que nada Chavales Con esto Me despido Por el día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Y que hayáis disfrutado Del vídeo Os recuerdo El pedazo de sorteo Simplemente En la descripción Para entrar en él Todo completamente gratis Y mañana Nos vemos Seguramente Con ese pack de glaze Porque pinta Una barbaridad Así que un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Chao